amigos aquí les traigo pues la continuación del vídeo sobre reparando de que se apague el carro cuando prenden el aire acondicionado le hicimos limpieza la válvula jack al cuerpo de aceleración le hemos limpiado los inyectores también pero al estar reparando lo está checando descubrimos que el alternador no está mandando buena carga estaba mandando alrededor de 12.8 voltios de carga cual no es suficiente para que el sistema de inyección electrónica esté trabajando bien así que vamos a ver de este si ese era el problema yo se lo voy a dejar saber pero en este vídeo de lo que vamos a hablar que les quiero dar un tip un tip para los que saben un poco de mecánica los que van aprendiendo o los que tienen su auto y quieren aprender un poquito sobre su auto es cómo encontrar el filtro de gasolina aquí tenemos el filtro de gasolina en este carro cual está bien fácil pero un tip para encontrarlo cuando está por debajo del carro y quieren saber ustedes por dónde exactamente se encuentra es muy fácil lo único que tienes que hacer es vas a encontrar el riel de inyectores como ven aquí está el riel de inyectores y vas a buscar la línea que conecta al riel de inyectores la línea como ven aquí está en este carro y llega hacia el filtro de la gasolina el filtro de combustible en este caso está bien fácil como lo ven pero en nuestros autos lo que vas a tener que hacer es seguir la línea si ven la línea aquí está abajo seguirla hasta abajo y ver si se va hacia el lado izquierdo del auto o hacia el lado derecho entonces ya cuando tú ves que la línea va hacia el lado derecho te vas a ir por debajo del carro y vas a seguir la línea y ahí por ahí vas a encontrar el filtro del combustible normalmente la puedes encontrar en lo que es en el medio del auto más o menos en la parte de donde termina la puerta de enfrente del lado del pasajero o igual en la puerta del lado del chofer pero por debajo del auto claro es donde vas a encontrar si no lo encuentras ahí lo puedes encontrar allá mero atrás a un lado de lo que es el el tanque de combustible ahí como les aparece en la pantalla esos son los lugares donde puedes encontrar el filtro de combustible pero la más fácil como se los digo el tip es seguir la línea que llega al riel de inyectores y ahí te vas a dar cuenta hasta donde llega recuerden también que hay unos autos que no traen filtro de combustible por fuera son filtro de combustible internos que los traen integrado en lo que es la bomba de gasolina dentro del tanque como lo que ven aquí en pantalla y bien amigos aquí les dejo este vídeo espero les haya servido es una recomendación más de vídeos de ojeda motors no olviden hacerle me gusta comentar sus opiniones hasta pronto y que dios los bendiga